11 en punto de la noche, saludamos a todos los que se conectan a través de la señal del canal TRO y por nuestras redes sociales. Bienvenidos al sorteo 4848 para hoy viernes 11 de febrero del 2022. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de su lotería Santander y para todo el país desde la ciudad de Bucaramanga. Este sorteo es vigilado por Coljuegos. Y mucha atención porque a partir de hoy lo cambió y usted va a conocer primero el resultado del super seco de mil millones de pesos. Y eso sí, con la autorización de nuestra delegada de control interno, la perla lo tiene todo, la alcaldía de Bucaramanga y la gerencia general. Y para ello le pedimos autorización a nuestra delegada de la alcaldía de Bucaramanga. Delegada, muy buenas noches. Buenas noches, como delegada del municipio de Bucaramanga autorizo se juegue el premio seco de mil millones de pesos. Delegada, muchas gracias y que suban las balotas. No lo olvide que usted puede consultar todos los números ganadores de esta noche a través de nuestra página web www.loteriasantander.gov.co y allí verificar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y nuestro número ganador del super seco de mil millones de pesos es... 3, 7, 5, 5 de la serie 042. Repito, el número ganador del super seco de mil millones es 3, 7, 5, 5 de la serie 042. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores y antes de dar paso para conocer el número ganador de nuestro premio mayor de 7, 200 millones de pesos, quiero invitarlos para que se mantengan conectados en la transmisión de nuestro sorteo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como arroba loteriasantander porque una vez conozcamos el ganador del premio mayor vamos a conocer los 5 ganadores de las 5 primas escolares por 5 millones de pesos cada una. Y ahora sí, vamos a conocer entonces el resultado de nuestro premio mayor, pero antes le pedimos autorización a nuestra delegada de la gerencia general. Delegada, muy buenas noches. Buenas noches, como delegada de la gerencia general, autorizo se juzgue el premio mayor de 7, 200 millones de pesos. Delegada, muchas gracias y que suban nuevamente las balotas. No lo olvide que a través de nuestras redes sociales también puede consultar todos los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Loterias Santander y en Twitter como arroba lotesantander. Y nuestro número ganador del super premio mayor de 7, 200 millones de pesos es 5, 1, 2, 1 de la serie 233. Repito, el número ganador es 5, 1, 2, 1 de la serie 233. Muchas felicitaciones, pero usted no se desconecte. Y si lo está a través de la escena del Canal TRO, hágalo a través de nuestras redes sociales porque en contados segundos vienen los ganadores de nuestras 5 primas escolares. Ya nos volvemos a encontrar.